Muy buenas tardes, bienvenidos a Existeando. Hablando de dignidad humana, nuestro proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos. Hoy nuevamente en nuestra sede en la Ciudad de México, desde donde les enviamos un maravilloso abrazo, un saludo y nuestros mejores deseos porque las cosas vayan tomando rumbo ante las circunstancias tan adversas en las que como especie nos hemos visto en los últimos dos años. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es justamente el amor propio. Casi todos, por diferentes motivos, decimos es que le falta amor por sí misma, es que prefirió una muy mala relación antes de tomar decisiones y marcar límites. Desde afuera siempre se ha dicho que ver los conflictos es mucho más fácil como ver los toros desde la barrera. Pero en el preciso momento en el que nosotros estamos en la arena y tenemos toda la gente clamando porque hagamos una verdadera y maravillosa faena y aparece el toro y yo tengo el capote en las manos, es muchísimo más complejo de lo que podemos imaginar. Depende mucho de la fuerza del animal, depende mucho de mis habilidades y del vínculo que se vaya a establecer en este momento. Lo mismo ocurre en las diferentes etapas de nuestra vida. Cuando tenemos una pareja, cuando tenemos hijos, cuando tenemos compañeros de trabajo, el simple acto de reconocernos a nosotros mismos. En el momento en el que el niño descubre la sombra, por ejemplo, es muy angustiante para muchos porque corren y la sombra va atrás de ellos. En algunos videos incluso las personas mueren de la risa. Para el niño es muy angustiante porque él no sabe cómo diferenciar eso que parece que lo va a atacar y para muchos es una especie como de monstruo o de situación donde él se puede ver en riesgo. Conforme yo voy creciendo, un aspecto vital es encontrar mi autoimagen. Esta autoimagen se va a construir a lo largo de la vida. Ejemplo, el tamaño de mis brazos, el tamaño de mis piernas, el color de mi piel, el color de los ojos, el tipo de cabello que yo tengo. Y para muchas personas puede ser maravilloso tener el cabello muy chino, muy crespo y para otros es un verdadero desastre. Muchísimas mujeres que tienen el cabello lacio lo quieren tener ondulado. Y muchas que tienen el cabello ondulado se lo alacian porque lo quieren tener así como si fuera un pedazo de tela, ¿no? Porque desean como otras cosas que no necesariamente estaban dentro de nuestra imagen corporal y sobre todo cuando empezamos a construir este ser mí mismo, este yo mismo, que va a ser determinante para el resto de mis días. Conforme voy creciendo, me voy identificando o no con mis progenitores, con mis hermanos. Voy viendo a otros niños de la comunidad que tienen ciertos rasgos similares a mí. Un color de piel, un color de ojo, una forma de cabello. Pero cuando esto no ocurre, desde edades muy tempranas yo empiezo a sentir que soy diferente, que no necesariamente soy como los demás o que incluso puedo ser extraordinariamente llamativo. En México acaba de haber una muerte, una pérdida significativa la semana pasada de un actor que empezó desde muy niño en un programa. Un chico muy simpático, un chico con muchas habilidades y particularmente como era, con el cabello casi color zanahoria y muchas pecas. Y esto lo convirtió en una figura peculiar, con características muy específicas, que lo hacían notorio frente al resto de los actores. Fue creciendo y siguió conservando obviamente estos rasgos, que lo llevaron, aún siendo ya un adolescente, un adulto joven, a tener estos rasgos particulares, que no necesitaba ni otro tipo de maquillaje, ni otro tipo de cabello, ni otro tipo de ropa, porque él mismo era fascinante desde esta visión de sí mismo. Conforme yo crezco, entonces al irme aceptando a mí mismo, puedo primero que nada tener una autoimagen bien integrada, segundo, de allí voy a derivar un autoconcepto, y con base en estos dos antecedentes, autoimagen y autoconcepto, voy a construir nada más y nada menos que mi autoestima. Razón por la cual la autoestima es el grado de estima, es el grado de amor que tengo por mí mismo. Si yo tengo una alta estima, voy a poder defender mi causa, voy a poder marcar límites, voy a poder ser una persona que no necesito que los demás me estén aprobando todo el tiempo para tomar decisiones. Cuando esto no pasa, me voy a devaluar, voy a ser codependiente, voy a tener una mirada muy pobre en mí mismo, y voy a ser una persona profundamente devaluada, con tendencias incluso depresivas. Y allí es donde nace el amor propio. Habitualmente, cuando nosotros crecimos dentro de una familia, nos compararon desde niños, desde siempre. Eres igualito a tu mamá, eres igualito a tu papá. No, 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 este abuelo es igualito a un abuelo que yo ni siquiera supe que existía. Sin embargo, el grado de afectividad que hayamos tenido por estas personas, por mi mamá, por mi papá, por mis abuelos, también lo heredo, háganme el favor. A lo mejor yo no conocía a mi abuelo, porque murió cuando yo ni siquiera existía. Pero, como me parezco a él, y camino como él, y tengo peques como él, todo el mundo, incluso hasta me puede cambiar el nombre, y llamarme por el nombre de mi abuelo. Son herencias emocionales que ustedes y yo no tenemos tan claras, pero que, sin embargo, van a determinar nuestra relación con el mundo. En algunas ocasiones, cuando yo tengo alguna respuesta no esperada, como tirar algo, enojarme, tirar cosas al piso, sacar la lengua, subir los hombros, dar la espalda. Ah, sí, claro, bonitas cosas hubiera heredado el joven, pero no, es igualito al papá, es igualito a la mamá. No, ya es como mi abuelo, y mi abuelo era de un carácter horrible, no se le podía decir nada, no podíamos dialogar con él, porque se había explotado. ¿Saben? Eso influye en nuestra manera de auto-observarnos. Si desde siempre me han dicho que me parezco a mi abuelo, que era una persona violenta, que era una persona insensible, que sufrían a su lado, esto no es un piropo para mí, y obviamente va a influir en mis respuestas hacia el ambiente. O me vuelvo tan auto-afirmado, que ya no me doy cuenta que estoy perdiendo el principio de realidad. Un ejemplo, mis padres me dijeron, eres lo mejor que hay en el planeta. Tú eres la respuesta que el mundo estaba esperando. Eres inteligente, hermoso, generoso. ¿Y sabes qué? Tienes que ser muy, pero muy claro, porque no cualquiera te merece. No la primera o el primero que se te acerque ya es merecedor de tu amor. Tú hazte el importante y date a desear. Son consejos que nos dieron en muchos momentos como niños. Luego somos adolescentes indiferentes, violentos, anárquicos, conflictivos, y nos dicen, yo no sé de dónde saliste tú con eso. No lo sé, porque aquí en la casa nadie es así. Ahora resulta que soy adoptado, porque no respondo como ellos piensan o no actúo como ellos piensan. El conflicto es cuando me quedo solo. ¿Por qué una vez que estoy solo me hago la pregunta? ¿Por qué respondo así? ¿Por qué no puedo tener paciencia con los demás? ¿O no me gusta parecerme a mi abuelo? ¿Era un hombre difícil y complicado? ¿O a mi abuela? Ahora, en ese momento empiezo a perder amor por mí mismo. Empiezo a sentir que lo que yo digo, pienso y hago no es lo suficientemente valioso como para que los demás me quieran en su vida. Pero llega un momento en nuestra historia personal, en nuestro desarrollo como seres humanos, en donde empiezo a salir de este confort familiar, de este núcleo afectivo, en donde me sentía cubierto por mis progenitores y por mi familia de origen, y empiezo a interactuar con el mundo externo. Y llega un momento en que a lo mejor me enamoro de alguien o me siento entendido o malentendido por los demás y empiezo a hacer cosas para ganar su aceptación, para que me digan lo mucho que me quieren o lo importante que resulta en sus vidas. Entonces, el amor por mí mismo pareciera que va a depender del grado de aprobación, de la cantidad de personas que me digan que yo soy lo que ellos estaban esperando. En un momento dado, cuando yo no tengo esa aprobación, cuando ya no soy el hombre joven o ya no tengo la belleza que tenía, o mi vida ha dado un vuelco importante, ya no tengo el dinero o no tengo los grados académicos que me hacían muy valioso, mi vida empieza a perder sentido. Y lo más grave, empiezo a perderme de mí mismo. A partir de esto, tendríamos que preguntarnos qué puedo hacer. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si yo soy exitoso, un buen estudiante, una persona generosa, no tengo la fama que creo que tiene mi primo o mi amigo o el chico de la serie que estamos viendo, ya que todas y todos quieren con él? Cinco maneras o cinco tips de darme cuenta qué está pasando con mi amor propio. Uno, cambiar constantemente de intención. Yo quería hacer algo, pero como Gaby no estuvo de acuerdo, o no, ya no estuvo de acuerdo, o mi mamá no estuvo de acuerdo, o mi tío no estuvo de acuerdo, ya no sé a cuál de todos les voy a hacer caso. Y dejo por un lado mi verdadera intención de conquistar las cosas. Algo muy importante, dejar de ser yo, este ser natural, creativo, generoso, para convertirme en lo que los demás creen, quieren o necesitan de mi vida. Muy frecuente, sobre todo entre los 18 y los 22, 24 años, queremos parecernos al grupo al que creemos pertenecer y a la hora de la hora la gente se va y yo me quedo vacío. El tercer elemento, muy importante, empiezan a tener cambios en mi aspecto físico. Me empiezo a tatuar como los demás, a dejar el cabello como los demás. Hay personas que llegan a una anorexia importantísima para parecerse al amigo o a la amiga, pero hay algo muy grave. Cuando me veo en otras fotografías o en otros momentos de mi vida, me digo, ¿por qué me volví como me estoy viendo en este momento? ¿O por qué perdí estas posibilidades que ya había conquistado? El quinto elemento es muy complejo. Llega un momento en que no confío en mí, en que mis puntos de vista, mi opinión, está siempre como en tercer plano. En donde los demás, por muy violentos que sean, adquieren un gran lugar en mi vida. En este momento, uno de los fenómenos más graves que tenemos en nuestra realidad concreta es el Juego del Calamar. Ayer tuve la oportunidad de caminar un poco por Coyoacán, un lugar lindísimo y bastante concurrido por muchas personas en la Ciudad de México. Y cerca del templo principal, a donde se reúne muchísima gente, muchos turistas, tienen una imagen de una niña que se supone que sale en el Juego del Calamar y la imagen es como de unos seis metros y colocan a unas personas vestidas parecido abajo. La cola era de más de 300 personas para poner a sus hijos ahí y que les tomaran una foto con la muñeca en la cabeza del Juego del Calamar. Que la idea es eliminar a las personas, es desestructurar los vínculos, es aniquilar el concepto que se utiliza, es aniquilar al que es diferente o al que no tiene estas habilidades. Lo mismo ocurre con el amor propio. ¿Cuántas veces yo he permitido que me aniquilen porque no pienso igual, porque no tengo el mismo desarrollo económico, porque no tengo las mismas afinidades religiosas o mi orientación sexual o la búsqueda de otros preceptos en mi vida? En el momento en el que yo dejo de identificarme, en el momento en el que yo dejo de sentirme parte del grupo, no sé a dónde acudir, porque yo me he sacado a mí mismo, me he eliminado a mí mismo de mi propio juego de la vida. La imagen corporal se forma desde que somos un bebé. En el momento en que nos bañan, nos acarician, nos dan de comer, nos van presentando a nosotros mismos. Una vez que el niño camina, una vez que el niño corre, va a tener muchos accidentes, se va a caer, se va a pelar una rodilla, se va a golpear en la carita, a lo mejor más adelante va a perder los dientes y una serie de cambios que necesariamente nos tendrían que ir explicando. En lugar de contarnos la historia del ratón Pérez de los dientes, que la idea es muy bonita, también ayudarnos a pensar en que mi cuerpo tiene cambios y que yo necesito irme adaptando a todos estos cambios. Lamentablemente hay dos partes del cuerpo que van a crecer toda la vida. Las orejas y la nariz. Después el rostro medio se acomoda, pero eso va a seguir ocurriendo. Y entonces, cuando yo veo que no tengo la nariz respingada como mi amiga, o que tengo la cara más redonda, aunque me corten igual el cabello, o que la otra es de una tez más blanca que la mía, o más morena que la mía, empiezo a compararme y digo, ¿y a mí cuándo me va a salir más pecho o voy a ser más alto o voy a tener una barba más completa? Esto tiene que ver básicamente con que desde niño no me fueron explicando. ¿Cómo puedo resolver? Primero, aceptar que este soy el hombre, que esta soy la persona, que este es el color de mis ojos, porque me voy a poner unos pupilentes y verlos verdes y verlos de otros colores, ¿no? Pero ese no soy yo. Después, ¿no? Que el color del cabello azul, verde, antes esto no existía, ahora ya existe. Puede ser una temporada de mi vida. La pregunta es, ¿para qué me quiero ver diferente? O ¿a quién le gusto más con el cabello rojo que con el cabello azul o con mi cabello marrón? Esto puede ser temporal, pero la autoestima, este amor por mí mismo, lo necesitamos fomentar desde que somos pequeños. Cuando el niño hace un dibujo y se lo entrega a su mamá, por lo menos tómense la molestia de dejarlo dos días o tres en la puerta de la nevera, del refrigerador, con algunos imanes. El niño se va a sentir altamente reconocido. A la hora del baño, es muy importante hablar con el niño. Estamos lavando tus manos, tus uñas, que son muy importantes, tu piel, tus genitales, ponerle los nombres que son y no cambiarles, porque después el niño dice, pues que me agarraron el pajarito. Pero en realidad, me agarraron el pajarito, fue una invasión a su privacidad, abuso, una forma de dañarlo, a lo mejor tuvo una experiencia más dolorosa, a lo mejor está sangrando, y por temor a compartir esto, puede convertirse, obviamente, en cómplice del agresor. Cuando nos quedamos callados ante circunstancias que resultan dañinas, me convierto, de alguna manera, en cómplice de los agresores. De allí que el que calla otorga. Por eso es importante dialogar. Un aspecto muy importante, sobre todo en los niños, es que la voz nos va a cambiar. Y cuando el niño está haciendo este cambio de la pubertad, a veces la voz se sigue conservando muy femenina en un cuerpo diferente, o una voz que cambia de tono porque todavía la cuerda no es madura, y allí nos ponen apodos, se burlan de nosotros, se prestan muchísimo para experiencias de bullying. Y naturalmente, por ejemplo, en México, ha muerto un actor, Enrique Rocha, muy famoso por el timbre de su voz, así, una voz muy viril, muy como de, incluso de ultratumba, ¿no? Cuando lo escucha, a alguien hablar con estos tonos, creemos que a todos nos va a pasar lo mismo y que tarde o temprano vamos a tener estas voces vigorosas o profundas. Y no, voy a hablar como tengo que hablar. ¿Qué quiero decir con esto? Compararme siempre me va a llevar a situaciones de mucho riesgo, porque voy a que la comparación me dé, pues, muchos puntos, ¿no? Soy más alto que, más guapo que, tengo más dinero que, pero cuando esto no pasa, empiezo a hacer cosas que me denigran, que me pueden incluso poner una situación de riesgo. Hay algo que necesitamos saber sobre el amor propio y es que se va construyendo al paso del tiempo. Yo puedo ser muy amoroso conmigo cuando soy un adolescente y tenerme paciencia y querer construir cosas y a lo mejor no serlo cuando tengo 40. ¿Por qué? Porque tengo más conciencia, porque me doy cuenta que a esa edad no he logrado, a lo mejor, los sueños que yo quería, o no tengo el dinero, o no tengo el espacio, o no tengo la pareja. En algunos casos, algunas mujeres maravillosas y extraordinarias dicen, lo único que lamento es no haber tenido un hijo. Y yo haría la pregunta, ¿en verdad tienes conciencia de lo que significa haber tenido un hijo? Hay muchas mujeres que han tenido 8, 10, 12 hijos y no necesariamente por eso son mejores que aquellas que eligieron no tenerlos. Estos valores no vividos, no respetados y no sentidos van a influir directamente en la manera en la que yo tengo de opinar acerca de mí. Y el amor propio es un factor determinante porque me va a impulsar a la hora de defender mis causas, a la hora de marcar límites, a la hora de decirle al otro, pues a lo mejor no soy como tú esperas, pero soy como yo he llegado a ser. Me gusta lo que me pasa en mi vida, me gusta lo que hago que ocurre en mi vida. Trato de ser una persona amorosa, generosa, respetable y responsable. Si con esto no puedes, qué pena me da tu caso. No voy a ser diferente solamente porque así a ti no te gustó. No olviden que hay una parte oscura en todo lo que nos ocurre. Vivimos una polaridad. Así como puedo ser generoso, creativo, amoroso, también puedo ser indiferente, tirano, egoísta, porque soy un ser en polaridad. Decía Francisco de Asís, deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco porque todo lo tengo en ti. Esta polaridad de tener tan poco implica que tengo mucho y viceversa. Es como podríamos explicar que hay personas que han tenido un gran éxito económico en su vida y sin embargo quieren más y más y llega un momento en que la avaricia los empobrece profundamente porque no saben qué hacer con todo lo que tienen. Lo mismo ocurre con el amor propio. Hay una parte oscura porque a veces cuando yo marco límites y a los demás no les gusta me tengo que replegar y decir a ver ¿qué va a pasar? Ahorita soy fuerte, vigoroso y puedo decir no necesito de nadie. No voy a invitar a nadie y el que no quiera estar en mi vida que se vaya. Al que no le guste pues qué pena me da su caso. Pero la vida es una gran maestra y con el paso de los años nunca sabemos cuando vamos a estar en una situación de riesgo por enfermedad, por un accidente, podemos quedar en silla de ruedas, tener un accidente vascular cerebral y saben lo que significa que alguien de todos esos a los que yo rechacé porque me sentía profundamente poderoso sea quien me tenga que bañar, quien me tenga que limpiar el cuerpo después de evacuar, quien tenga que darme de comer porque ni siquiera tengo la fuerza para llevar la cuchara a la boca. Por eso en la vida necesitamos ser auténticos, ser generosos y profundamente flexibles y a la vez favorecer que los que están al lado mío traten de tener características similares sin que necesariamente se tengan que convertir en lo que a mí me gustaría que fuera. ¿Para qué? Para poder armonizar el universo. Así como hay un tronco poderoso que puede sostener muchas ramas, hay hojas maravillosas que estarán allí para recoger la clorofila y luego caer porque su ciclo ha concluido. Piensa en los árboles sin hojas. El invierno es doloroso por eso, porque las hojas le dan vigor, lo hacían poderoso también, el follaje en épocas de mucho calor nos da una sombra deliciosa. Así somos los seres humanos. Habrá momentos en que la edad, el tiempo, el dinero, el poder nos permitan incluso prescindir de los demás y decir, ¿saben qué? Al que no les guste como soy se pueden retirar. Mi vida es mi vida. Y hay momentos, aunque la gente no lo reconozca, que necesitamos de la caricia, del beso, del abrazo, de decirnos no todo está perdido, puedes volverlo a intentar o de plano decir se acabó. Es el momento de partir, agradece y suelta porque todo llegó a su fin. allí está el amor por nosotros, el amor propio, en la intención, en la disposición, en la flexibilidad. Y cuando yo me amo y cuando yo me respeto y cuando yo me disfruto voy a más respetar y disfrutar a los demás. Los que van a mi lado no tienen por qué ser lo que yo esperaría de ellos. Por eso necesitamos aprender a ser flexibles, aprender a veces a ir adelante, a veces un poco atrás. Cuando los ciclistas van en una caravana es maravilloso porque los de adelante van cortando el aire y los demás van atrás para ser protegidos. Pero llega un momento en que los que van adelante tienen que ir hacia atrás y viceversa para que el aire no los acabe, no los dañe. No todas las veces podemos ir hacia adelante. Hay momentos en que hay que cubrirnos un poco. De lo contrario nos vamos a lastimar. cuando una mamá y un papá no saben soltar a los hijos y tienen 20, 30, 40, 50 años y quieren seguir tomando las decisiones por ellos y quieren decir cómo deben sentir, vivir y actuar en su vida, les están quitando oxígeno, oportunidad y deseo y deseo de conocerse a sí mismos. El amor propio entonces es una manera vigorosa de saber que hay momentos para descansar, que hay momentos para trabajar, que hay momentos para reír y hay momentos para llorar, que hay momentos para guardar silencio y hay momentos para decir la verdad. Recuerden, la verdad duele, pero la mentira mata. No lo permitan. Seguramente ustedes me pueden decir ay Marco Antonio sentado ahí y hablando así, pues sí se oye muy bonito, pero a la hora que me tengo que enfrentar con mis hijos, con mi pareja, con mis compañeros de trabajo, con las personas que vamos en la vida cotidiana, a veces estás sentado en el autobús y alguien viene y te golpea con la maleta y le dices ay permíteme, me estás lastimando, ay pues si no le gusta tome taxi o cómprese un auto, pues ve lo incómodos que estamos. Porque no hubo en ese momento la conciencia que estoy dañando a otro ser humano y decir disculpa no fue mi intención. Muchos nos hemos extraviado en querer pedir o en exigir cosas. Hemos tenido que llegar a las calles a desnudarnos, a gritar para que defiendan a nuestros seres queridos, para que busquen a los secuestrados, para que se terminen los feminicidios o los androcinios. Porque les quiero contar, por dos mujeres que mueren al día, mueren 20 hombres. Por diferentes razones. En esta sociedad necesitamos aprender a abrazarnos sin invadir a los demás. El amor propio va a ser entonces la respuesta a mis propias necesidades, a mis propias demandas. Por eso, síguenos en nuestras redes sociales. Por favor, inclúyete en nuestro canal de YouTube. Búscanos en Existeando. Mándanos tus comentarios. Haz parte de tu vida el estar en Existeando y tomando decisiones en colectivo. Lo estamos haciendo bastante bien. Me parece que hemos avanzado como comunidad y algo vital. Sin ustedes, este proyecto no tendría sentido. Todo lo que ustedes nos regalen y nos compartan es parte vital del desarrollo de la persona y de nuestro necesario y maravilloso caudal de temas para que ustedes y yo nos sigamos comunicando. Nos vemos la próxima semana en Existeando hablando de dignidad humana y como siempre no permitas que nada ni nadie rompa tu paz interior. Ese es tu derecho. Hasta pronto.